Imagínense, trasladémonos a la Segunda Guerra Mundial. Hace mucho, mucho tiempo existía un soldado que era un campeón olímpico y cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, pues él se enlistó. Este soldado se convirtió en un piloto y lo mandaron a una misión de rescate sobre el mar. Y sobre iban buscando en el mar a ver si estaban sus compañeros y cuando ellos iban volando el avión falló y ellos no aterrizaron más que en el agua. Chocaron, se estrellaron. Eran 11 tripulantes y de esos 11 tripulantes, solo 3 sobrevivieron. Y esos 3 que sobrevivieron, uno falleció. Fueron encontrados por los japoneses y al parecer habían sido rescatados, pero los llevaron a un campo de concentración donde fueron torturados sádicamente. Y más este pobre hombre por ser un campeón olímpico que les había derrotado a los japoneses. Y lo llevaron a la radio para que él pudiera decirle a su mamá y a su familia y a su país que él estaba vivo. Y entonces él, al decir que estaba vivo, los japoneses le dijeron, no pues quédate porque eres como un símbolo de esperanza para tu nación, pero tú vas a dar noticias pésimas para tu país. Tú vas a decir que los japoneses vamos ganando y que Estados Unidos va perdiendo. Este soldado se negó, al ver la condición de sus demás compatriotas que estaban sufriendo, él decidió regresar. Y al regresar él fue torturado de la peor forma, porque lo creían como una falta de respeto hacia los japoneses. Entonces él, que era el comandante superior de ahí, lo amarró y formó a todos los prisioneros que estaban encerrados con él. Y les dijo, cada uno de ellos va a pasar y te va a dar un golpe en la cara. Los demás dijeron, no, no lo vamos a hacer, porque como él era un símbolo de esperanza para todos ellos, no lo querían hacer. Y sacaron a un compañero que estaban torturando desde hace días y lo empezaron a golpear los japoneses. Si tú no te dejas golpear por todos ellos, nosotros vamos a seguir golpeándolo hasta matarlo. Entonces él dijo, no, habló en voz alta, golpeenme, denme con la mayor fuerza que tengan, yo lo voy a resistir. Entonces cada uno de los soldados con el dolor le daban un golpe en la cara, eran más de 200 soldados los que estaban ahí, y hasta el último hombre de esos soldados golpeó a este hombre en la cara. Este soldado resistió. Y mientras era torturado, él recordaba con sus fuerzas a su familia y a las personas a las que él más amaba. Jesús fue torturado. Jesús fue lastimado. En Isaías 53 dice que fue rechazado, fue despreciado, fue maltratado, humillado, cargó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, molido por nuestras iniquidades, por el precio de nuestra paz, por el precio de nuestra salvación. Y Jesús no recordaba nada más a su familia. Jesús recordaba a cada uno de nosotros, que por amor, él aceptó ese castigo que era nuestro, ese castigo que era para nosotros. Y él lo recibió como suyo, por amor a nosotros. En Filipenses 2, 6 y 8, no sé si me lo puedan poner, dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Él siendo Dios, voluntariamente se rebajó por amor a nosotros. Se hizo semejante a un humano y sufrió y sintió el dolor. Y gracias a ese dolor, Dios puede decir que él comprende nuestras preocupaciones, nuestro dolor, nuestros llantos, todo lo que nosotros creamos que es malo para nosotros, Dios lo comprende perfectamente. Entonces, Jesús ya sabía lo que le venía. Y aún así, él decidió pagar por nuestros pecados. Y él nos dice, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y lleve su cruz y me siga. Y su carga de Dios no es pesada. Porque él nos la aligeró con su muerte y con ese sacrificio. Y hoy podemos estar aquí. Y por ese sacrificio que ya no es tan pesado por nosotros, nosotros debemos de alabarle con todo el corazón. Nosotros debemos de demostrar esa gracia, ese perdón, y esa salvación, y ser agradecidos también por ese sacrificio. Gracias.